Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García y en el vídeo de hoy os traigo... ¿Qué os traigo? ¿Qué os traigo? Pues bueno, vamos a empezar septiembre con videitos muy variados y en esta ocasión os traigo mi rutina facial de noche, o sea, qué productos me he hecho, el paso a paso, cómo me desmaquillo, lo que intento hacer todas las noches. Hay algunas noches que para qué nos vamos a engañar, soy un poquito floja, pero intento hacerlo la mayoría de las noches y lo estoy notando bastante. Y mi cara me lo agradece mucho, tanto por la noche como al día siguiente, así que si no te quieres perder toda la rutina de noche y paso a paso qué es lo que me he hecho, qué productos me he hecho y qué es lo que hago, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno, chicas, deciros que por las noches un truquito para que no os dé pereza como a mí alguna noche y pues al final acabéis no desmaquillándolos, que no lo suele hacer casi nunca, o como mucho echándonos una milla de agua micelar y poco más y irte a la cama corriendo, pues que no dejéis la desmaquillada, sobre todo las que sois mami, las que estáis cansadas, las que venís del trabajo de estar muchas horas en la calle, etcétera, etcétera, pues que no dejéis el desmaquillarse para después de cenar o después de ver la serie, de ver la película y cuando ya son las 11 y medio a las 12 menos cuarto que ya te va a ir a la cama a acostarte, te acuerdas que dices ¡pum! y tengo que lavar los dientes, tengo que desmaquillarme la cara, esto, lo otro, echarme la crema y te entra una pereza increíble y ya te entran los siete males y al final acabo haciendo ¡pum! 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 y te va a la cama porque ya está muerta de sueño, que a veces a mí me pasa, pero la mayoría de los días intento hacer mi rutina 100% pues bien y lo noto muchísimo y lo agradezco un montón, o sea, mi piel, mejor dicho, lo agradece un montón. Truquitos que yo hago, ahora vais a ver paso a paso de cómo me desmaquillo, pero... Truquitos que yo hago, estas banditas no me pueden faltar en ningún lado, tengo aquí, tengo en el cuarto de baño, tengo en la mesa de maquillaje, tengo en todos lados, para viaje, tengo otra metida en el NCC de viaje, esto vale un euro y pico, yo la suelo comprar o en cualquier chino, en Primar o en el AliExpress y me recojo mi pelo para atrás para que no se me moje, sobre todo si tengo el pelo recién... pues recién limpio y que tienes los pelitos estos pequeños como más sueltos, te lo recoge bastante bien y ya te puedes maquillar tranquilamente. Luego, ¿qué más cositas? Bueno, que deciros que todo lo que os voy a enseñar pues intentaré buscaros los links por las diferentes tiendas y os lo dejaré todo linkeado para que lo podáis encontrar. Esto lo recomendé su día muchísimo, esto me lo suelo hacer todas las noches, es la Foreo de imitación de AliExpress, sale entre euro y pico, no llegó a los 4 euros. Va, funciona genial, no sé si apreciáis el sonido, pero tiene más intensidad y menos y pues eso, te va y se nota muchísimo la limpieza cuando la hago con la maquinita, no solo con la mano. Siguiente paso, esto lo aplico siempre con... me está encantando, este llevo ya probándolo bastantes meses y es el gel micelar de menta y pepino de Ciaja. Esto lo podéis encontrar en Primor, lo recomiendo, vale, no vale mucho, vale 2 euros y algo, lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Dice aplicar sobre el rostro y enjuagar con agua tibia, evitar el contacto con los ojos. Me echo agua en la cara, le echo una gotita aquí en la máquina y me voy dando, esto vibra hasta, creo que es un minuto o 50 segundos, no sé lo que es. El tiempo recomendado cuando él solo se para es porque ya te ha... el tiempo adecuado de que te ha limpiado bien la cara. Vibra 3 veces para que cambies de zona. Yo empiezo por aquí, barbilla, la nariz, toda esta zona de la cara. Cuando vuelve a vibrar, pues me voy a esta zona de la cara. Cuando vuelve a vibrar, pues me voy a la frente y entonces hago las 3 zonas. Y ya cuando ha vibrado las 3 veces, pues ya al final se para y es el tiempo adecuado de estar utilizándolo. Así que está genial. Eso para la primera limpieza, pues eso, de jabón, tanto si estoy maquillada como si estoy sin desmaquillada. Otra cosa que recomiendo muchísimo, si ese día me he echado maquillaje waterproof, sobre todo ahora en verano que me he utilizado más maquillaje, pues yo por lo menos rímel y lápices resistentes al agua. Mi desmaquillador favorito, sin duda, es este de Deli Plus, el bifásico waterproof. Tiene aceite, lo mueve, mirad que ya como lo tengo, ya tengo otro botecito comprado nuevo. Y con cualquier algodoncito desmaquillante, pues he hecho y me desmaquillo. Esto sobre todo es para los ojos y labios. No lo utilizo para toda la cara, porque luego como me he hecho tantos productos, pues solamente específicamente me lo he hecho para ojos, para lo que es el rímel. Y si me he hecho alguna barra mate o alguna barra fija, lo retira súper bien. Esto solo si voy bastante maquillada, si no, pues este paso lo obviaría. También me gusta muchísimo, muchísimo, lo recomiendo muchísimo. Tengo ya el botecito como por la mitad, lo tendré por aquí, gastadito. Y en cuanto se me gaste, lo voy a volver a reponer. Es un esfoliante 2 en 1 facial. Y pues es un esfoliador facial y un limpiador facial. Es de Benefit y este me costó sobre 24 euros, creo recordar. Y trae 125 y medio gramos. Y tiene perlitas micro, perlitas muy pequeñas, muy pequeñas, que no te rayan la cara, que no te, pues no te la arañan, no te la ponen roja. Y me gustan muchísimo pues para una limpieza como más profunda. Una vez que ya me he echado el jabón normal, como para una limpieza más profunda, sobre todo cuando me he echado base de maquillaje. Este paso no me puede faltar. Y ya, cuando ya he terminado lo que es toda la limpieza de jabones, etcétera, me he hecho siempre un tónico normal, ya como para refrescar y pues eso, y de quitar un poco la irritación de haberme echado los jabones y los esfoliantes. Me gusta este muchísimo, que mirad también ya como lo tengo. Lo podéis apreciar por ahí, que me queda ya el culito. Es de Bioderm, el Biosource de solución tonificante e hidratante 24 horas antipolución. Este otro lo puedes echar tanto por la mañana como por la noche. Y es para piel normal y mixta. Tiene 100ml y este me venía en un pack que me regaló el bombón estas navidades, con la cremita, la cremita ya la he gastado y con otra cosa más. Y el tónico me encanta, aparte de que huele genial, pues es que te deja un aroma en la cara y como un frescor, se seca ahí mismo y súper bien. Y ya una vez que me he echado el tónico, pues paso a aplicarme mis cremitas, que ahora mismo estoy utilizando estas de Postquam. Son buenísimas, de la línea DNA Global. Y este, por ejemplo, es un serum... Bueno, toda la línea que me estoy echando ahora mismo es de control de la edad, para las primeras arruguitas, para las arruguitas más avanzadas. Pero es verdad que ya tengo 31 años y pues eso, para evitar ya las marcas de expresión, patitas de gallo no tengo mucho, pero para evitar que te salgan más y si tienes algunas muy poco marcadas, se nota bastante. Cuando yo voy a probándola, me hay pico y te las suavizas bastante, te las disimulas, te las suavizas, como que te las rellenas. Las poquitas que tengas y evita que te salgan futuras. Este, lo primero que me he hecho de todo es este serum, que os lo voy a enseñar ahora mismo. Es todo, ya os digo, de la misma línea. Esto también lo voy a dejar linkado en la cajita de información, porque en la web lo tienen bastante rebajadito de precio. Y eso, y tienen ahora una ofertaza, pues que está bastante bien comprando el pack de la crema de noche, la crema de día, el contorno de ojos y el serum, que es lo que yo tengo. Pues eso, el serum es este de 30ml, es un control, serum control de edad. Esto te lo puedes echar, ahí lo enseño mejor, ahí está. Este te lo puedes echar, bueno, tiene el packaging así y dosificador, pues como todos los serums. Te echa una gotita grande y se esparce muy bien por toda la cara. Esto me lo he hecho tanto de día, acompañándolo con la crema de día, tanto y tanto de noche, pues acompañándolo con su crema de noche, porque tengo la crema de día y la crema de noche. Y esto lo que hace es que luego la crema te haga muchísimo más efecto que si no te lo echases. Huele genial y te lo echas y ahí mismo notas la cara tersa, 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 tersa y me encanta, me encanta. En cuanto lo gaste voy a volver a comprarlo porque me están encantando muchísimo, muchísimo. Y en comparación con otras cremas de otras marcas que he comprado en otras tiendas, y me han costado bastante, bastante más caras, está bastante bien, lo encontré, yo ya conocía esta marca y lo encontré en la página web. Unas ofertazas que tienen ahora increíbles. Y pues me compré lo que es el pack, viene el pack todo y te sale muy, muy bien de precio. Creo que rodea en torno a los 50 euros la crema de noche, la crema de día, el serum y el contorno de ojo. O sea, todo, está genial. Y para la calidad que tiene y lo bien que funciona, voy a repetir sin duda. Luego que me he hecho, primero el serum, después que me he hecho pues la crema intensiva de noche. Que la tengo aquí, es esta, que con el foco brilla un montón, pero sería esta toda de la misma línea, de la línea DNA. Y a ver si puedo leerlo. Crema nutritiva de noche, aprovecha el estado de reposo natural de la piel para reajustar el metabolismo celular e inducir la actividad de los genes responsables de la renovación de la piel durante el sueño. Permite reequilibrar los procesos de actividad y descanso. Repara las lesiones del ADN causadas durante el día, además de preparar la piel para nuevos periodos de actividad. Al despertar la piel aparece descansada, redensificada y tersa. La arruga y línea de expresión se difuminan. Aplicar cada noche en el rostro limpio y tonificado mediante un suave masaje. Pues como cualquier crema. Pero que ya os digo que echándote primero el serum y luego la crema me hace muchísimo más efecto. Y estoy encantada. Trae su tapita y huele genial. No es pringosa, no es aceitosa. La verdad es que me está encantando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esto para mí ha sido un descubrimiento porque ya os digo que yo me gastaba bastante más dinero en cremitas que al final no me acababan de convencer. Es que decía bueno, pues yo qué sé, me ha costado el día. Y que no vean los resultados como buenos. Y yo creo que estoy viendo los resultados pero es porque me he hecho la de día, la de noche, el contorno y el serum todo de la misma línea, digamos. Y pues eso yo creo que hace un conjunto que se nota bastante más en la cara. Estamos en la rutina de noche pero os enseño también la cremita de día. Que es la misma que de noche pero de día. Y os voy a leer un poquito pues las características. Es una crema antiedad especialmente creada para reactivar las funciones vitales de la piel reforzando la función de barrera protectora. La piel recupera su elasticidad y firmeza. Las arrugas se difuminan progresivamente. Que eso es verdad, puedo darlo por hecho. Y el modo de empleo es por la mañana con el rostro limpio pues te levantas y haces tu rutina de día. Y lo aplica sobre la... te aplica la crema hidratada. Te aplicas... Pues si tienes el serum te aplicas primero el serum y luego te echas tu crema hidratante y te da un suave masaje con los dedos y espera que se absorba completamente en la piel. Y esta pues me está encantando. Esta lleva 50... son las dos cremitas, son de 50, tanto la de día como la de noche. Y luego el contorno de ojos que tampoco me puede faltar porque ya llevo usando contorno de ojos... Pues... llevo ya... 4 o 5 años. La verdad es que contorno de ojos si empecé a echármelo de más jovencita. Pero este año es el primer año que he empezado como a cuidarme más con crema más específica y más buena. Cuando he cumplido los 30 pues cuando me ha dado la ansiedad de que en vez de gastar a lo mejor en un perfume bueno pues he preferido invertir en cremitas buenas. Y este sería el botelcito de contorno de ojos y este trae pues 15 mililitros y también es bastante bueno. Específicamente diseñador para reparación total del contorno de los ojos, consiguiendo un triple efecto antiarrugas, antiojeras y antibolsas. Revitaliza, drena y activa la microcirculación. Proporciona un efecto lifting y tensor de larga duración disminuyendo visiblemente las arrugas profundas. Por la mañana con el rostro limpio aplicar la crema hidratante, limpiar la zona tratada que es el contorno de ojos y aplicar una pequeña cantidad con ligeros toques hasta su total absorción. Deciros que siempre los contornos de ojos no echéis el pegote y restreguéis porque así no funciona. Yo siempre lo hago con estos deditos que es los que menos fuerza aplica y toquecitos, toquecitos, toquecitos y lo dejo actuar. Luego ya me maquillo, me echo mis antiojeras, me echo lo que me tenga que echar, pero dejo que las cremas penetren y se absorban. Y este pues tiene un contorno, o sea, una textura muy fluida, muy fluidita y no sé si en la cámara se puede apreciar, pero tiene como un efecto perla con destellos moraditos que la verdad es que el efecto antiarrugas lo estoy notando. Estoy encantada con estas cremas, me están gustando muchísimo. Todo lo voy a dejar en link ahí, todos los productos que os he enseñado en la cajita de información. Y bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que cojáis pues ideitas, o si no hacéis vuestra rutina de noche tan detallada, pues que empecéis a hacerla, porque la verdad es que la piel lo agradece mucho. Y si no sois como yo, que he empezado a cuidarme más con cremas más específicas y más cositas más buenas a partir de los 30 y empieza desde los 25, créeme que luego cuando llegue a los 30 me lo vas a agradecer, porque cuanto antes empieces pues mejor va a tener la piel siempre y luego uno va a decir, ay yo me quiero quitar esto, porque me está saliendo esta rugilla, porque me está saliendo esta línea de presión. Porque los 30 nos llegan a todas, unas ya lo han pasado y otras vienen por el camino para llegar a los 30, así que hay que empezar a cuidarnos poquito a poco. Y ya está chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, si es así déjame dedito arriba, no olvidéis suscribiros al canal que es el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo, y si activas la campanita, Youtube te avisará cada vez que subas nuevo vídeo, que será muy prontito. Un poquito, os quiero muchísimo y nos vemos muy pronto en el canal. ¡Chao!